Dicen que no importa la facha que traigas, sino cómo la aportes, y es que un buen vestuario con los arreglos adecuados, utilizado con la actitud más imponente, causa la admiración de quienes te ven. Y nunca sabes, podrías a darte un premio Oscar por ello. Mi nombre es Alberto Molina, y en este video hacemos un recuento de las películas con los vestuarios más envidiables. Abre tu armario y saca tus mejores atuendos, que te diremos qué estilos de películas valen la pena copiar. Número 10. The Grand Budapest Hotel. El director hipster de nuestra generación, Wes Anderson, sin duda ha impuesto moda a lo largo de su filmografía, con el característico diseño de vestuario que le da personalidad a sus personajes, y una de las películas más sutiles y envidiables en cuanto a formas de vestir es sin duda esta. La aventura del administrador de este hotel ubicado en la ficticia república de Subroqua, el señor Mr. Gustave y su liar concierge Zero Mustafa, sin duda se ganó el corazón de muchos en esta trama de enredos por la herencia de una millonaria ancianita. La responsable del vestuario de esta cinta de Anderson es la italiana ganadora del Oscar, Vilena Canonero, la cual pidió ayuda a las casas Prada y Fendi para el diseño de los vestuarios de los personajes, quienes usan coloridas telas a terciopeladas y de gamusa, así como el uso de diferentes accesorios de esas populares casas de diseño internacional. Canonero obtuvo un premio Oscar, un BAFTA y un Critics' Choice Awards por su trabajo dentro de esta cinta, y aseguró que trabajar con Wes Anderson es sumergirse en el mundo del director, uno por el cual se siente bastante atraída, ya que es bastante sofisticado. Ralph Fiennes, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Edward Norton, Willem Dafoe, Jude Lowe, Bill Murray, Lea C. Dux y muchos más fueron los afortunados de vestir el trabajo de esta diseñadora en una de las cintas más aclamadas de este director, importante dentro del cine independiente y característico por su diseño de producción y sus inigualables historias. Número 9. Teopatra. La película dirigida por Joseph L. Mankiewicz, Ruben Momoulian y Darry F. Sanuk, que casi lleva a la quiebra a la 20th Century Fox en 1963, ya que el inicio de su producción estaba presupuestada para costar solo 2 millones de dólares y terminó valiéndole al estudio 44 millones. Unos 300 millones actuales para que te des una idea. Esta película se encuentra en nuestro noveno lugar por el increíble trabajo de vestuario que convirtió a Elizabeth Taylor en un ícono de la moda de aquel año. La cinta estuvo envuelta en muchas controversias. Primero, él la murió entre Taylor y su coprotagonista Richard Burton, pasando por la accidentada filmación que por costos y temas de salud de la protagonista tuvo que ser filmada en Londres, Roma y Estados Unidos. Y por último, la operación de emergencia que sufrió Liz cuando se le hizo un ataque a crotomía que detuvo la filmación 6 meses y que incluso en el metraje se puede ver la cicatriz de la intervención realizada. De los 44 millones que costó hacer esta película, varios de estos se invirtieron en el trabajo de Vittorio Niño-Novarez e Irene Sharaf, quienes diseñaron 65 vestidos utilizado por la actriz en la cinta, más lo de los otros personajes, trabajo que les valió un premio Oscar en esta categoría. Telas finas y coloridas se pueden apreciar durante esta épica clásica, así como el detalle de las mismas y el arduo trabajo por emular la época egipcia en la que se desarrolla el reinado de Cleopatra, en esta icónica cultura donde Taylor entrega una actuación memorable junto a Burton, así como un elenco de primera de aquellos años. Número 8. My Fair Lady. En esta cinta musical ganadora del Oscar, el vestuario lo es todo. El reto de un arrogante profesor de fonética interpretado por Rex Harrison es convertir a Elisa Doolittle, una florista callejera con terrible dicción, interpretada por la bellísima Audrey Hepburn, en una dama de la alta sociedad, cambiando no solo su forma de hablar, sino de vestir y actuar. La cinta de 1964, dirigida por George Cukor y basada en el libreto teatral de Frederick Lowe y Andre Previn, no solo convirtió en un clásico del cine a esta cinta por su temática, actuaciones y música, sino también por el trabajo de Cecil Beaton, quien curiosamente no era un diseñador de modas. Beaton era un fotógrafo de la burguesía inglesa que adquirió experiencia trabajando para Vogue y Vanity Fair, lugares de los cuales aprendió sobre moda, y en 1956 se encargó del diseño de producción de la puesta en escena de la obra en la que está basada esta cinta, por lo que Warner Brothers no dudó en contratarlo para el área de vestuario para esta adaptación. En esta película, el artista inglés diseñó más de mil vestuarios de forma muy meticulosa y cuidando cada detalle, destacando los sombreros de ala ancha que usó Hepburn en la cinta. Este trabajo inspiró más adelante, en los 60, a Philip Tracy y Paul Perrette. De florista callejera a toda una leyenda del buen vestir, Hepburn reconoció el trabajo de Beaton, quien mereció un premio Oscar en este ámbito. Número 7. The Fifth Element. Si no lo sabías, este clásico de ciencia ficción, dirigido por Luc Besson, es una cinta francesa con coproducción estadounidense, obra de culto que nos cuenta la historia de varios personajes que buscan detener al quinto elemento, el maligno, que traerá caos al planeta Tierra en el siglo XXIII. Bruce Willis, Mila Hobovich, Gary Oldman e Ian Holm protagonizan esta aventura futurística que fue nominada a varios premios Oscar, pero lo que sin duda la distingue y hace única es su diseño de producción y vestuario. Las estrafalarias y coloridas vestimentas de los personajes de la cinta que buscan un estilo futurista fueron diseñados por el enfán terrible de la moda Jean-Paul Gaultier, quien fuera pupilo de Pierre Cardin desde muy joven. Gaultier se caracteriza por sus estilos irreverentes que van desde ropa callejera hasta prendas de alta costura que retan a lo común dentro del mundo de la moda. Para la película de Besson, este ícono de la moda utilizó telas de animal print, cuero y cortes hipersexualizados que intentaban demostrar un futuro sin prejuicios y bastante revolucionado. Destaca el inolvidable vestuario de Mila en un traje completamente blanco con cortes en el vientre y pecho, o el del personaje de Chris Tucker, un particular presentador de radio que aparece con un conjunto de tela aterciopelada con estampado de piel animal. Si bien no estamos en el futuro, seguro muchos de los conjuntos utilizados por los actores en esta cinta han inspirado a diferentes colecciones de ropa en todo el mundo. Número 6. The Phantom Thread. Si hay una película contemporánea que se defina literalmente por una relación amorosa más tóxica que Chernobyl, esa es sin duda la dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Daniel Day Lewis. Lewis interpreta a Reynolds Woodcock, un diseñador de la clase alta de Inglaterra a finales de los años 50, quien se caracteriza por su personalidad perfeccionista y déspota y quien cuando encuentra a una camarera extranjera como su nueva musa y modelo, la invitará a vivir con él y se convertirá en su amante en una relación que será un estira y afloje entre sus tóxicas personalidades y el perfeccionismo de Woodcock. Anderson se inspiró para escribir el guión de esta cinta en el trabajo del diseñador Cristóbal Valenciaga, así como en el de Charles James, el cual sirvió a su diseñador de vestuario Mark Bridges para elaborar las lujosas prendas que usan las modelos del protagonista, así como los trajes que él mismo usa durante la cinta, trabajo que valió un premio Oscar y un BAFTA en esta categoría en 2018. Bellos vestidos y trajes elegantes pasean por la pantalla mientras somos testigos de estos complejos personajes que se involucran en una relación peligrosa y bastante dañina. Número 5 Chicago El exitoso musical de Broadway dio el salto a la pantalla grande en 2002 bajo la dirección de Rob Marshall y protagonizada por Renée Selweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere. La fantasía musical de Roxy Hart después de ser encarcelada por matar a su amante cobra vida de forma alucinante gracias a una producción soberbia y actuaciones divertidas y entrañables. Un Abel McKelley ácida y mordaz, un Billy Flynn arrogante pero fácil de querer y otros personajes secundarios como el de Big Mama Morton o el de Sr. Celofan Amos Hart le dieron a esta cinta seis premios Oscar, entre estos el de Mejor Vestuario. La diseñadora Colleen Atwood que inició su carrera en Hollywood en los años 80 y quien ha participado como vestuarista de cabecera de Tim Burton se encarga de representar la época dorada del jazz en Chicago en los años 20's con prendas de Bodeville, vestidos satinados y trajes de diseñador que dotan a los personajes de una personalidad única en cada musical. Destaca el vestido de lentejuelas de Roxy Hart en el número de Roxy, la prenda de Catherine Zeta-Jones en el número inaugural de la cinta, el frondoso y escotado vestido de Queen Latifah en su propio número y los formales trajes de gear como este peculiar abogado. Sin duda esta ganadora del Oscar parece tenerlo todo, incluyendo vestuarios que dan ganas de ponerse para una fiesta temática de aquellos años. Número 4 María Antonieta Sofía Coppola se aventuró a filmar una cinta de época para contar la historia de María Antonieta Josefa Juana de Habsburgo-Lorena, quien para los cuates es simplemente María Antonieta. Protagonizada por Christian Dunst como la princesa archiduquesa de Austria y reina consorte de Francia y Navarra, vemos el calvario de esta controversial reina que aún siendo odiada por la gente se rodaba de una vida ostentosa y llena de lujos. La película de 2006 que se caracterizó por su banda sonora, su diseño de producción y sus envidiables vestuarios destacó el trabajo de Milena Canonero a quien anteriormente habíamos mencionado que también trabajó con Wes Anderson en The Grand Budapest Hotel, vestidos bordados con pedrería que se alejan de lo recatado de la época y se acercan a la sensualidad contemporánea, así como calzado de Manolo Blanick visten a Dunst en esta visión contemporánea de Coppola que convirtió a su cinta en un clásico de culto que permite a los amantes de la moda inspirarse en el trabajo de Canonero para emularlo en algún tipo de fiesta de etiqueta o fiesta de disfraces. Número 3 The Lord of the Rings La trilogía que ha recaudado más de 3 mil millones de dólares a nivel mundial basada en la saga literaria del autor británico J.R.R. Tolkien y dirigida por Peter Jackson es una de esas épicas del cine que ya pocos pueden igualar. Con un presupuesto total de 281 millones de dólares para su producción esta trilogía multiganadora del Oscar cuenta con un diseño de producción y de vestuario soberbio que está inspirado en la época medieval. La responsable de vestir a los entrañables personajes de la Tierra Media fue la diseñadora de vestuario originaria de Nueva Zelanda Nigla Dixon la cual diseñó más de 150 prendas para cada cultura de esta tierra ficticia mismas que tenían que hacerse a dos tallas para los actores y otra para sus dobles. Al cargo de Dixon trabajaron 50 sastres bordadores y joyeros quienes tenían que desgastar su trabajo con el fin de representar el largo viaje de los protagonistas durante las cintas. Sin duda uno de los trabajos más importantes dentro de esta trilogía que se ha convertido ya en un clásico del cine. Número 2 The Devil Wears Prada Esta cinta basada en la novela de Lauren Winsberg no solo se convirtió en una de las chick flicks más importantes del cine sino en una obra representativa del mundo editorial especializado en el mundo de la moda. Andy es una joven promesa del periodismo que cae en este mundo al cual es totalmente ajena con el fin de obtener una intachable experiencia en esta profesión. Lo que no espera es que la jefa editorial de la revista para la que trabajará es una de las mujeres más poderosas de la industria y una muy difícil de complacer. La responsable de vestir a Anne Hathaway y a Meryl Streep y compañía fue la estilista y diseñadora Patricia Field quien es reconocida por su trabajo de vestuario en la popular serie de HBO Sex and the City. Field tuvo que buscar inspiración en el pasado presente y futuro dando estilos vintage a Miranda Presley de los años 80s y 90s mientras que Andy en un ambiente más moderno y contemporáneo vestía conjuntos más adecuados de los años 2000s que retomaban los estilos de diseñadores como Chanel Prada y Valentino. ¿Cómo olvidar ese montaje de la película donde vemos a Andy salir de su casa al trabajo con un cambio de estilo cada paso que da? Es por esto que la cinta dirigida por David Frankel se encuentra en uno de los lugares más altos de nuestro listado. Número 1 Black Panther Wakanda por siempre la cinta que revolucionó el universo cinematográfico de Marvel por ser una de las primeras cintas contemporáneas en ser totalmente inclusiva en cuanto a personas de color se coloca en nuestro primer lugar por el increíble diseño de vestuario. Dirigida por Ryan Coogler esta cinta nos lleva por el viaje de descubrimiento del rey T'Challa mientras intenta salvar a Wakanda de una terrible amenaza. La encargada de darle el look adecuado a los habitantes de Wakanda fue Ruth E. Carter quien se inspiró en las vestimentas de diferentes tribus africanas así como en el trabajo de los diseñadores Izzy McKay, Yves Saint Laurent y Donna Karan Los vestuarios de los personajes de esta comunidad ficticia donde predominan las personas de color son influenciados por estilos de cazadores y militares en el caso de los hombres por el lado de las mujeres las guerreras Dora Milach visten largos vestidos de telas rígidas mientras las mujeres con poder portan largos y coloridos vestidos entallados en el caso de T'Challa lo vemos usar largas gabardinas negras de piel o mantas tejidas de tipo tribal El estilo tribal militar de la cinta se convirtió incluso en una tendencia de la moda después del estreno de la película como homenaje a las personas de origen afrodescendiente Carter obtuvo un Oscar por su trabajo en esta la cinta más inclusiva y destacable del MCU ¿Qué te pareció este conteo fashionista? ¿Qué estilo te gustaría copiar? No olvides dejarnos tus comentarios darle manita arriba al video suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Mi nombre es Alberto Molina y me puedes encontrar en Twitter como Alberto Molina el Molina con doble oro Nos vemos pronto en otro video de Cine Números